Hola amigos, bienvenidos a un día más de estar aquí con nosotros, pues aquí estamos, aquí están mis niñas dándoles de comer a los pollitos, ahí pueden ver ustedes las gallinas, ahí están con sus pollos, ahí está Sarita. Hola amigos, hola amigos, acá pueden ver ustedes, ahí están las, ahí está una gallina, carga 15 pollitos y esta carga 24 pollos. Ahí están los pollitos, ahí pueden ver ustedes, ahí anda Sarita dándoles de comer a los otros, que estos si están encerrados, porque estos si no tienen mamá, esos no tienen mamá, ¿verdad Sarita? Para que no tienen, estos son pepes, ahí están, ahí pueden observar ustedes los pollitos. Ya no, ya no les estés mami, ya estuvo, ahí están los pollitos, no ya no, ya no, ya estuvo, ya no mija, ya estuvo. Ahí están. ¿Ya Sarita? ¿Ya les diste de comer? Ya. Ya. Ahí anda Sofía también. Ahí anda Sofía. Ahí anda Sofía. Bueno pues ahí pueden ver ustedes los pollitos. ¿Ves qué bonito se ve acá? Ahí están aquí. Aquí está el palo de cocos. Aquí hay un palo de cocos. Aquí hay un palo de mangos también. Ahí pueden observar los manguitos. Ahí se ven los mangos. Y acá hay un palito de carambolas. Ahí tiene, ahí tiene sus frutas. Pues está empezando a dar, pero vean qué bonito se ve este arbolito con carambolas. Está. Esta es la fruta de carambola. Aquí hay unas frutas. La fruta de carambola. Vean qué hermosa se ve esta flor. entender qué hermoso se ve esta rueda y acá tenemos que observar los cocos aquí hay un palito de limón pero apenas empezando a dar ahí están sus limoncitos ahí andan las niñas jugando barrilete acá están los mangos tommy estos son los mangos tommy y estos son los manguitos de leche estos son los mangos de leche ahí pueden ver son los manguitos de leche que ricos son los mangos bueno pues amigos pues bueno pues ahí andan los pollos grandes estos son los pollos grandes pues ahí todavía faltan porque no están todos los andan unos allá en la vecindad allá pueden observar allá se ven los pollos también que se cruzan para allá se cruzan la malla y se van ahí están ahí pueden observar ustedes qué bonito se ve acá este lugar es muy bonito muy tranquilo todo es muy muy bonito bueno pues aquí estamos en la orilla de la calle y estos son los manguitos de coche acá le llamamos mango de coche que estos manguitos sí se pueden comer así verdes como ustedes gusten porque hay un mango que no hay un mango que no se puede comer así verde porque le quema uno la boca por la leche pero igual el mango tommy también lo pueden comer así también lo pueden comer así con con así verde porque es no tiene lejes acá está la carambola ahí están las carambolitas eso es bien rico para hacer fresco no tiene muchas es poquita lo que está está empezando a dar es su primer cosecha del palito es su primer cosecha que está dando por eso no tiene muchas pero es muy rica y esta es la florecita hermosa hermosa se ve bueno amigos pues es un pequeño video verdad espero que les guste espero que les guste pues no no es un video como les digo va no es un video pues que les estoy mostrando grandes cosas verdad pero espero les guste y los esperamos en un próximo video espero que espero que que dejen sus comentarios que se suscriban al canal de Taracano 502 y dejen sus like no se olviden de dejar sus like bendiciones para cada uno de ustedes los que van a ver este video que diosito me los bendiga y me los guarde donde quiera que estén en su trabajo en su hogar que diosito me los bendiga a todos y hasta en un próximo video hasta la hasta pronto amigos adiós 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 adiós